La presbicia, que también conocemos como vista cansada, es la pérdida de la acomodación. La acomodación es la capacidad que tenemos de enfocar objetos que están cerca de nosotros y que se suele producir con el paso de los años, fundamentalmente a partir de los 45 años. ¿Qué es la presbicia? Aunque se han estudiado muchos complementos alimenticios y terapias visuales para intentar frenar o hacer desaparecer la presbicia, ninguna ha demostrado eficacia. ¿Qué es la presbicia? La presbicia la podemos corregir con gafas, se puede corregir con lentes de contacto y hoy en día también cada vez más con cirugía. Hay distintos tipos de cirugía, la que más utilizamos actualmente es el implante de lentes multifocales, que nos da muy buenos resultados, aunque es el cirujano refractivo el que tiene que indicarnos si somos candidatos para una intervención de este tipo y cuál sería la más adecuada en nuestro caso. Gracias. 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 Gracias.